Este martes, 17 de octubre, se cumplen dos décadas del día que lo cambió todo en la vida de Felipe y Leticia. Los reyes Felipe, 55 años, y Leticia, 51 años, celebran este 17 de octubre su aniversario más discreto y especial. El día en el que se conocieron y que supuso el inicio de una historia de amor real. Pese al secretismo que siempre rodeó su noviazgo, trascendió que la pareja se conoció en una cena informal organizada por Pedro Erquicia, presentador de informe semanal, en su casa. La entonces periodista Leticia Ortiz y el príncipe de Asturias fueron algunos de los invitados a esta cita entre amigos que promovió que Felipe conociera. Según desveló la reina Sofía a la escritora Pilar Urbano, no pasaba un día en el que su hijo no pusiera la televisión cuando la periodista aparecía en pantalla. Se ha hablado mucho de ese encuentro. Leticia, que por ese entonces tenía 30 años, optó por un sencillo traje pantalón y el pelo suelto. Por indicación del anfitrión se sentó al lado de Felipe, lo que les llevó a charlar animadamente durante toda la noche. Sin embargo, no fue allí donde comenzó su relación. El destino les llevó a coincidir meses después en la catástrofe del Prestige y los premios Príncipe de Asturias, una imagen en la que ambos se saludaron como si no se conocieran y que tras el anuncio de su compromiso dio la vuelta al mundo. La estampa, que hoy cumple 20 años, habla por sí sola. Leticia y Felipe se miraban muy sonrientes y algo nerviosos intentando que nada llamara la atención. Tras este encuentro don Felipe se armó de valor y llamó por teléfono a Leticia para pedirle una cita. Ahí comenzó un romance secreto que no trascendió a los medios hasta que el 1 de noviembre de 2003 anunciaron su compromiso oficial. Un engaño que cumple dos décadas y que cambió la vida de una joven periodista de informativos para siempre, alzándose gracias a su profesionalidad y tesón en una de las reinas más aclamadas del mundo.